Lo último que vamos a mojar va a ser la cabeza. Primero vamos a mojar bien todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Vamos echando jabón y frotando todo el cuerpo, que salga abundante espuma. Cuando el perro se sacude, las razas más pequeñas, lo que tenemos que hacer, la sacudida empieza por la cabeza. Ellos empiezan a mover la cabeza y continúa por todo el cuello. Entonces, si nosotros, cuando vemos que empieza a sacudir, cortamos la sacudida poniendo la mano en el cuello, evitamos que continúe por la columna. Una vez que le hemos dado jabón, abrimos otra vez el agua y vamos a mojar ligeramente todo el cuerpo otra vez y volvemos a frotar. Esta operación la repetiremos hasta que veamos que el pelo sale limpio y de esta forma ya tendríamos perfectamente bañado y listo para secar.